La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y en particular tiene que ver con una profecía que está en el libro de Daniel Que muy pocas veces le hemos prestado atención Si ustedes quieren pueden ir buscando mientras voy haciendo la introducción Pueden ir abriendo sus Biblias marcando dos partes Que vamos a estar yendo y viniendo en esas dos partes Una es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Y la otra es Daniel capítulo 11 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Y Daniel capítulo 11 En todo caso si ustedes quieren lo que pueden hacer es marcar los versículos Voy a anotarlos simplemente para poder acompañarnos en la lectura Y yo voy a hablar acerca de una profecía Que no es muy conocida O por lo menos para mí siempre estuvo un poco cubierta de misterio La mayoría de nosotros conocemos las profecías de Daniel capítulo 2 De Daniel capítulo 7 De Daniel capítulo 8 Y sabemos y conocemos que estas profecías son paralelas Yo voy a pedirle que se puede poner la imagen para que ustedes la vean Daniel capítulo 2 Capítulo 7 y capítulo 8 Nos muestran la historia de la humanidad Con la sucesión de imperios Y al final la segunda venida de Cristo Voy a hacer un breve repaso simplemente Yo sé que está en la mente de ustedes Yo sé que lo conocen Pero es importante comprender esta manera en que la Biblia presenta las profecías Daniel capítulo 2 nos muestra una sucesión de imperios mundiales Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma Después una continuidad de Roma con otros reinos más débiles Y al final el reino de Dios Que es instaurado con el golpe de una piedra Que destruye esa estatua o esa imagen Y esos reinos están representados por metales ¿Sí? Eso es Daniel capítulo 2 No hay discusión sobre eso Ahora Daniel capítulo 7 presenta la misma historia Con otros detalles En vez de aparecer metales Y la sucesión de imperios en metales Aparece como si fueran bestias La primera bestia que es un león La segunda bestia que es un oso Pero es lo mismo Babilonia, Medo-Persia, Grecia Que es un leopardo de cuatro cabezas Después aparece Roma como una bestia espantosa Y nuevamente una continuidad de Roma Como unos cuernos y después un cuerno pequeño ¿Sí? Y ese cuerno pequeño llega hasta el fin del tiempo Porque lo que sigue después del cuerno pequeño O esta continuidad de Roma Es el juicio Un anciano que se sienta Los libros son abiertos Viene uno semejante al hijo del hombre Etcétera Pero vemos la misma historia Cuatro imperios mundiales Una continuidad del último imperio Que es Roma Y esa continuidad del último imperio Llega hasta dónde Hasta el fin de la historia ¿Sí? Estos puntos son muy importantes Y en Daniel capítulo 8 Aparece lo mismo Pero ya sin Babilonia Porque ya estaban reinando los Medos y Persas Y ahí aparece como si fueran bestias también Pero animales que tienen que ver con los sacrificios del santuario Aparece un carnero que representa Medo Persia Después aparece un macho cabrío que representa Grecia Y después de Grecia hay una división del reino en cuatro cuernos Y un cuerno grande que crece Que ese es el imperio romano con toda su continuidad Hasta el fin del tiempo Hasta la purificación del santuario Es decir Daniel 2 Daniel 7 Y Daniel 8 Muestran exactamente la misma historia ¿Sí? Contada de diferente manera Me interesa que ustedes vean que las profecías se presentan de esta manera Que no es una profecía otra de otro evento y otra de otro evento No, no Son todas capas de información de la misma serie de eventos Como no vamos a estudiar Apocalipsis Yo no les voy a dar el ejemplo de Apocalipsis Pero en Apocalipsis tienen también siete iglesias, siete sellos, siete trompetas Que cuando uno los pone uno sobre otro Ve que son detalles diferentes de los mismos eventos históricos ¿Sí? De esa manera es que se interpretan las profecías Ahora A esta gráfica le falta una capa Que es la capa que vamos a ver hoy Que es la capa de Daniel capítulo 11 ¿Sí? Y para explicar un poquito esto Te va a pedir que saques nomás la imagen Yo siempre trato de ejemplificar la manera en que las profecías se presentan Como estos libros que venían cuando yo era chico Venían estos libros para la escuela Pero eran del cuerpo humano O de geografía Y lo que hacían era Que uno veía una imagen Y mostraba una capa Otra capa Otra capa Todo sobre el mismo tema Para mostrar una sobre otra la información Porque obviamente el cuerpo humano es muy difícil de estudiar Pero si se pone el aparato digestivo por un lado El esqueleto por el otro, etc. Uno lo puede comprender Y venían así los libros Con láminas transparentes Y se ponía una capa sobre otra Pero estaba hablando de lo mismo ¿Sí? Me interesa que ustedes comprendan la manera En que las profecías presentan Los eventos históricos y futuros Muchos símbolos pueden representar la misma cosa ¿Por qué es importante esto? Porque ya van a venir personas que le van a decir Ey, pero ¿cómo que la bestia y la ramera son el mismo poder? Son el mismo poder Jesús en una parábola dijo Yo soy el buen pastor y yo soy la puerta Y en la misma parábola La puerta y el pastor Representan a Cristo Entonces La Biblia presenta la información de esa manera Capa sobre capa de información Sobre los mismos eventos Ahora Vamos a ir a 2 Tessalonicenses capítulo 2 Porque el apóstol Pablo Cuando va a hablar acerca de la venida de Cristo Cuando va a hablar acerca del tiempo final El apóstol Pablo cita No Daniel 2 No Daniel 7 No Daniel 8 Sino que cita Daniel capítulo 11 Y tenemos que comprender que Daniel capítulo 11 Es exactamente lo mismo que vimos en el diagrama Yo se los voy a parafrasear Pero ustedes después van a poder leer En detalle Daniel capítulo 11 En sus casas lo van a leer completo Si tienen ganas Si tienen el deseo de profundizar Pero básicamente En Daniel capítulo 10 Está Miguel Y el ángel Gabriel Luchando contra los reyes De Persia Y después el ángel Le viene a mostrar En el capítulo 11 A Daniel Y le dice Mira Van a haber 3 reyes de Persia Y después del rey de Persia Se va a levantar un rey grande Que ese es Alejandro Magno El rey de Grecia Y después de ese rey El reino se va a dividir en 4 A los 4 ángulos de la tierra Esa es la división Del imperio griego Con el surgimiento posterior Del imperio romano Y después De uno de esos reinos Del norte Va a quedar un rey Y ese rey va a ser Una serie de cosas Contrarias a Dios Y va a llegar Hasta el mismo fin De la historia Ese personaje Ya no se llama El cuerno pequeño Como en Daniel 7 Sino que ahora se llama El rey del norte Este es otro nombre Que tiene el anticristo Este es otro nombre Que tiene El hombre de pecado ¿Si? Entonces vamos a ver Como el apóstol Pablo Asumiendo que todas Estas profecías Son paralelas Daniel 2 7 8 Y 11 Nos habla Acerca de la apostasía Que iba a venir En 2 de Tesalonicenses 2 Haciendo referencia Haciendo referencia Exclusivamente Al rey Del norte ¿Si? Este es otro nombre Que podemos aplicarle Anticristo Hombre de pecado Cuerno pequeño Rey del norte ¿Si? Entonces Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2 Es tan importante Este capítulo Que este librito Que nosotros estamos Distribuyendo ahora Que lo pueden descargar De la página web Empieza de esta manera El apóstol Pablo En su segunda carta A los tesalonicenses Nos advirtió Lo que iba a pasar Con la apostasía ¿Si? Y la aparición Del hombre de pecado Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Vamos a leer Primeramente Del versículo 1 Al versículo 3 Dice así Os rogamos pues hermanos En cuanto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Que no seáis Prestamente movidos De vuestro pensar Ni seáis conturbados Me gusta esa palabra No seáis conturbados Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como nuestra Como que el día De Cristo Está cerca Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y sea revelado El hombre de pecado El hijo De perdición Me gustan mucho Estas palabras Del apóstol Pablo Porque ustedes saben que No solamente el apóstol Pablo Sino también Los apóstoles en general El apóstol Pedro Ellos mencionan En muchas ocasiones Como por ejemplo En Hebreos 10.25 Que el día del Señor Está cerca Ellos dicen Que el día del Señor Está cerca De hecho el apóstol Pablo Cree que él va a estar vivo Cuando Cristo venga Dice nosotros Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con los muertos Para recibir al Señor En el aire Pero él dice No se conturben Con palabra O por espíritu En cuanto a que el día El Señor Está cerca O sea Ellos sabían que estaba cerca La venida de Cristo Pero no ignoraban Los acontecimientos proféticos Que tenían que cumplirse Antes de la venida de Cristo Y esto me pareció Tan importante hermano Para nosotros hoy Porque nosotros predicamos Que la segunda venida de Cristo Está cerca Pero sabemos que hay eventos Proféticos Que tienen que suceder Antes Entonces nosotros Escuchamos a gente Que dice Bueno en tal fecha En tal año En tal esto En tal otro Pero el apóstol Pablo No decía en tal fecha En tal año Faltan 10 años El apóstol Pablo Dijo alguna vez Faltan 10 años Él asumía Que él iba a estar vivo Pero él no se atrevía A poner fecha A la venida de Cristo Él no decía En 10 años Va a venir Cristo O en 20 Ahora él sabía Que si bien la venida de Cristo Estaba cercana No iba a venir Cristo Sin que antes Se cumpliera la profecía De que tenía que aparecer Un hombre de pecado Y hermanos Como es que nosotros A veces nos conturbamos Por palabra O por espíritu De alguien que nos dice Que Cristo viene mañana O el año que viene Cuando no se están cumpliendo Ciertas cosas Que nosotros sabemos Que se tienen que cumplir Y lo voy a decir Por enésima vez Cuando usted vea Que la ley dominical Salió en Estados Unidos Después de un tiempo Va a salir a nivel mundial Y usted puede saber Que en poco tiempo Quizá un par de años O quizá unos meses Cristo va a venir Ni siquiera sabemos Cuánto va a pasar Desde la ley dominical Hasta la venida de Cristo Entonces si una persona Le dice a usted Que en tal año Va a venir Cristo Y todavía No salió la ley dominical En Estados Unidos Y en el resto del mundo No se conturben Por palabras No se inquieten Porque sabemos Que la venida del Señor Está cerca Pero sabemos Que hay acontecimientos Que tienen que suceder Antes de la venida del Señor Y acá el apóstol Pablo Dice Cristo no va a venir Sin que antes Se manifieste El hombre De pecado El hijo De perdición Ahora ¿Dónde iba a aparecer Ese hombre de pecado? Vamos a ir a Daniel 11 Yo espero que ya lo tengan abierto Para que lo puedan leer rápido Daniel 11 Versículo 21 Menciona a este rey del norte El texto es bastante extenso Bastante largo Yo no quiero abundar En muchos detalles Pero es importante Ver lo que el apóstol Pablo cita Dice En su lugar se levantará Un hombre Vil Daniel capítulo 11 Versículo 21 Cuando el apóstol Pablo dice En segunda de Tesalonicenses 2 Se va a levantar El hombre de pecado Está haciendo referencia Al hombre vil De Daniel Capítulo 11 Y por qué Es tan necesaria Esta capa de información De Daniel 11 Aparte de Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Porque En esos capítulos Se habla Acerca del papado Acerca de la iglesia católica Como institución Y está bien Porque es una institución De hecho Es la única institución Que está hasta el día de hoy Vigente Y que surgió Con la caída Del imperio romano De occidente Es la única institución Que nosotros Podemos identificar hoy Que tiene 1500 años De existencia La profecía decía Que este hombre de pecado Iba a surgir A la caída de Roma Iba a estar Hasta la venida De Cristo ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucha gente Que interpreta Que el cuerno pequeño Fue un rey griego Por allá De la antigüedad Que ya no existe más No Era una institución Que iba a surgir Después de la caída De Roma Que eso fue En el 470 y pico Pero vamos a poner El año 500 Y que iba a estar Hasta nuestro día ¿Qué otra institución Existe en el mundo Que tenga 1500 años De antigüedad Que haya surgido Con la caída Del imperio romano? ¿Existe alguna? Ya con esa información Ya no quedan dudas De que se refiere A la iglesia católica Pero el apóstol Pablo Y Daniel 11 Personalizan a la institución La personalizan Es un hombre Es un hombre impío Es un hombre de pecado Y nosotros sabemos Que esa institución Tiene una cabeza visible Que es un hombre Es un hombre No es un concilio De 12 De 15 De 20 Es un hombre Es el Papa Entonces Es importante La capa de información De Daniel 11 ¿Sí? El apóstol Pablo Menciona A este hombre De pecado Y Daniel 11 Lo llama El hombre vil Volvamos a Segunda de Tesalonicenses 2 Segunda de Tesalonicenses 2 Versículos 3 y 4 Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y sea revelado El hombre de pecado El hijo de perdición Y ahora va a dar Una característica El cual se opone Y se exalta Contra todo Lo que se llama Dios O es adorado Tanto que Como Dios Se sienta En el templo de Dios Haciéndose pasar Por Dios Interesante Que tremenda descripción Este hombre de pecado Se exalta Sobre todo Lo que se llama Dios Y el mismo Se hace pasar Por Dios ¿Sí? Interesante Daniel capítulo 11 Daniel 11 36 ¿Dónde está citando esto El apóstol Pablo? ¿De dónde saca las palabras De que este hombre De pecado Se exalta Sobre todo Lo que se llama Dios? Bueno Daniel 11 36 Hablando de este Hombre vil Dice El rey hará su voluntad Se enaltecerá Y se engrandecerá Sobre todo Dios Y contra el Dios De los dioses Hablará maravillas Y prosperará Hasta que sea Consumada la ira Porque lo que está Determinado Se cumplirá Entonces En Daniel 11 Hay un hombre vil Que es el hombre de pecado Que se exalta Sobre todo Lo que se llama Dios Igual que el apóstol Pablo Lo menciona ¿Sí? Ahora Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículos del 5 al 8 Dice así ¿Cuándo iba a aparecer Este hombre de pecado? ¿Cuándo iba a aparecer Esta apostasía? Dice ¿No os acordáis Que cuando estaba Todavía con vosotros Os decía esto? Y ahora vosotros Sabéis Lo que lo detiene Fíjense que interesante Para que sea revelado En su tiempo Porque el misterio De iniquidad Ya opera O sea Ya en los días Del apóstol Pablo Ya se movía Esa apostasía Solo espera Hasta que sea Quitado del medio El que ahora Lo detiene Y entonces Será revelado Aquel iniquo El cual el Señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Dos cosas Menciona el apóstol Pablo Todavía no había aparecido En sus días Estaba obrando Ya el misterio De iniquidad Pero todavía No había aparecido Había alguien Que lo detenía Ese que lo detenía Iba a ser quitado Y cuando fuera quitado Iba a aparecer Ese iniquo Iba a durar ¿Hasta cuándo? Hasta la venida De Cristo El Señor Matará con su venida Lo destruirá Con el resplandor Dice ¿No? De la venida ¿Dónde está esto? En Daniel Capítulo 11 Vamos a leer El versículo 31 Y 32 Dice Se levantarán brazos De su parte Contaminarán El santuario De fortaleza Y quitarán El continuo Y pondrán La abominación Desoladora Y con lisonjas Hará pecar A los violadores Del pacto Más el pueblo Que conoce a su Dios Dios se esforzará Y hará Qué interesante Hermanos Cuánta Cuánta luz Hay en estos pasajes Que muy rara vez Se leen En la iglesia Adventista Y hay consejo Inspirado De la sierva del Señor De estudiar Daniel capítulo 11 Porque todavía Hay escenas Que faltan cumplirse ¿No? De estos acontecimientos Entonces ¿Dónde están Las cosas Que menciona El apóstol Pablo? Bueno Alguien Detenía La aparición Del hombre De pecado Iba a ser Quitado ¿Qué iba a ser Quitado Según Daniel 11? El continuo Recuerden que La palabra Sacrificio Que aparece Entre paréntesis Ahí O que aparece Incursiva En algunas Biblias Esa palabra Sacrificio No es parte Del texto Original ¿Qué era El continuo? ¿Qué iba a ser Quitado? La continuidad De los imperios Mundiales Babilonia Medo Persia Grecia Roma Ese es el continuo Iba a ser Quitado Iba a ser Puesto en su lugar La abominación Desoladora O lo que el apóstol Pablo Llama La apostasía ¿Sí? Entonces Dice algo Interesante ¿No? Con lisonjas Hará pecar A los violadores Del pacto ¿Qué ha enseñado La iglesia católica Durante tantos siglos? A violar La ley De Dios A violar El pacto A transgredir La ley de Dios A cambiado La ley de Dios Daniel 7.25 Hablando del cuerno pequeño Que es el mismo poder Del rey del norte Dice Pensará en cambiar Los tiempos Y la ley O sea que podemos ver Claramente hermanos Que estamos hablando De lo mismo El cuerno pequeño El hombre pecado Es el rey Del norte De Daniel capítulo 11 Entonces Dice que Si bien va a ser Pecar a los violadores Del pacto Hay otro pueblo Que dice Más el pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y hará Ese pueblo hermanos Que fue perseguido Durante 1260 años ¿Si? Y algo interesante ¿No? No porque No vamos a llegar A leerlo ahora Por una cuestión De tiempo Pero Si ustedes leen Después Daniel capítulo 12 Que es una Es una continuación A lo que estamos leyendo Ahora Esa división en capítulos Es una división humana Pero es la misma visión Cuando Cuando Daniel pregunta ¿Cuánto tiempo van a durar Estas cosas? Y ahí dice 1260 días Bienaventurado el que espere Y el que aguante 1335 días Y menciona los periodos proféticos Que nosotros conocemos ¿Si? Que comenzaron Con el establecimiento Del poder papal La iglesia fue perseguida Durante 1260 años Entonces acá se menciona Al pueblo que conoce A su Dios Que se esforzará Que no va a ser engañado Por este Rey del Norte ¿Si? Ahora ¿Hasta cuándo iba a durar Según el apóstol Pablo En 2ª de Tesalonicenses 2? Hasta la venida de Cristo Daniel capítulo 12 Versículos 1 y 2 Fíjense que la visión Llega justamente Hasta el tiempo final Hasta el fin del tiempo De la gracia Y hasta la venida de Cristo Dice en aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que está por los hijos De tu pueblo Y será tiempo De angustia Recuerden que viene hablando En el capítulo 11 Del Rey del Norte De todas las cosas que hace Cómo persigue a la iglesia Etcétera, etcétera Y se exalta sobre Dios Pero llega un momento En que Miguel se va a levantar Para liberar al pueblo Que va a estar siendo perseguido Entonces dice Será un tiempo de angustia Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Más en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Todos los que se hayan escrito En el libro Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Y aquí está hablando De una resurrección Que no vamos a entrar en detalles Pero esta no es la resurrección General Porque fíjense que dice Muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida Y otros para vergüenza Y confusión Esto va a ser En la venida de Cristo Va a haber una resurrección Especial De algunos Que murieron en Cristo Que murieron en el mensaje De los tres ángeles Y algunos Que participaron En el juicio De ejecución de Cristo Para ver al que Traspasaron Para que se van a levantar Para vergüenza Y confusión Dice Que son los impíos Y no está hablando De todos los impíos El resto de los impíos Se va a levantar Después del milenio Entonces fíjense Como la profecía hermanos Llega hasta el tiempo Del fin Llega hasta la segunda venida Ahora Esta última parte Que quiero compartir Tiene que ver con Cuál va a ser nuestra posición En este conflicto final Podemos ver hermanos Que Como cantamos en el himno La Biblia Nos exhorta Y reprende Nuestras dudas Si hay momentos En que tenemos dudas Sepamos hermanos Que Dios está al control Que Dios Ya vio todo El fin desde el principio Nos dejó todas las profecías Y tenemos que ser alentados Por esa palabra Para estar del lado correcto En el conflicto Cuando Empecé a hacer los libritos Estos Siempre pongo Como una especie de eslogan En las publicaciones ¿No? Una frase Ya está por comenzar El conflicto final Este libro es para que sepas De qué lado vas a estar Acá no es si va a haber un conflicto No, no El conflicto final Ya está por desencadenarse La pregunta para nosotros es ¿De qué lado vamos a estar? ¿Del lado de Dios? ¿O del lado de Satanás? Y estos pasajes Que vamos a leer ahora Nos muestran Como la mayoría Va a estar del lado de Satanás Y enlaza un poco Con lo que estuvo predicando Maco esta mañana Porque mucha gente Va a creer A lo que pueda ver Y oír Y no va a confiar En lo que está escrito En la palabra Como leyó Maco Apocalipsis capítulo 12 La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás Que engañó a Dan y a Eva Diciéndole No morirás Dice que engaña El mundo entero O sea El mundo entero Va a ser engañado Por Satanás A través de señales Prodigios Milagros Y van a haber dos pueblos Los que se dejen engañar Por esos Prodigios y milagros Y los que confíen en la palabra Los que amen La ley de Dios Los que amen su justicia Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículos del 8 al 12 Estos son los textos finales Vuelvo y repito Después hagan su estudio personal Hay muchos más detalles Que menciona Daniel capítulo 11 Acerca del rey del norte Por ejemplo dice que No se acordará el dios de sus padres Que va a ser un ídolo Un dios Que lo va a vestir de joyas Y cuando leen esa descripción Es muy semejante a la ramera Apocalipsis Que está vestida de joyas Y bueno Hay muchos detalles Que están en Daniel 11 Que son claramente Una descripción del papado Dice que Despreciará el amor de las mujeres Que tiene que ver con el celibato Impuesto En la iglesia católica A los sacerdotes Y al papa Y eso es algo muy interesante Porque los 144.000 Una de las características que tiene Es que no se contaminaron con mujeres Lo dice así Pero como los 144.000 Es una cuestión espiritual Está hablando de que no se contaminaron Con las falsas doctrinas De las iglesias caídas Porque está la ramera Y están las hijas de la ramera Y sabemos que los 144.000 Al decir que son vírgenes Y no se contaminaron con mujeres Se refiere a que no tienen falsa doctrina Porque los 144.000 No son carnales Son espirituales Ahora El rey del norte Que es carnal Que va contra Dios Al decir que despreció El amor de las mujeres No lo podemos aplicar espiritualmente Porque si hay una iglesia Que ha fornicado Con todos los reyes de la tierra Y con todas las religiones del mundo Y que ha absorbido La iconografía Y la idolatría De todas las culturas del mundo Ha sido la iglesia católica Pero como el hombre de pecado Es carnal Él considera que no casarse Es símbolo de santidad Y no le importa inclinarse Ante todos los ídolos Entonces Es muy interesante hermanos Que ustedes puedan hacer su investigación De Daniel capítulo 11 Porque pienso que hay muchas cosas Que todavía no las hemos Explotado Para predicar este mensaje ¿Sí? Ahora Último pasaje de 2 Tessalonicenses 2 Versículos del 8 al 11 Al 12 Perdón Dice así Entonces será revelado Aquel inicuo El cual el Señor Matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor De su venida Aquel inicuo Cuya venida será Según la operación De Satanás Y escuchen esto Con todo poder Y señales Y prodigios mentirosos Y con todo engaño De iniquidad En los que perecen ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el hombre de pecado? Milagros Señales Ustedes saben que cuando usted va A la iglesia católica Una de las cosas De las que más se testifica Es acerca de los milagros Apariciones De la Virgen Estatuas Que lloran sangre Hostias Que se convierten En sangre Y todo tipo De milagros Como la iglesia católica No puede predicar Con un escrito Está Y con las verdades Cortantes De las sagradas escrituras Tiene que apelar ¿A qué? A milagros Y la gran mayoría Van a ser engañados Porque van a creer Esos milagros Y van a rechazar La palabra del Señor Entonces dice Que este hombre de pecado Surge Como obra De Satanás Dice Con todo engaño Y iniquidad En los que perecen Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Y por causa de esto Dios les envía Un poder engañoso Para que crean la mentira Para que sean condenados Todos los que no creyeron La verdad Y escuchen esto Antes Se complacieron En la injusticia ¿Quiénes son los que van a aceptar Los engaños Milagrosos De Satanás? Los que no amaron la verdad Y se complacieron En la injusticia ¿Qué es la injusticia? Es lo contrario A la ley de Dios Lo contrario A lo que es justo A la palabra A lo que es verdadero Todos aquellos Que les desagrade La ley de Dios Van a aceptar El evangelio De los milagros ¿Sí? Ahora ¿Dónde está esto? En Daniel Vamos al Daniel Capítulo 12 Versículos 2 y 3 Que habla acerca Del tiempo final Y del pueblo de Dios En el tiempo final Por un lado Pablo dice que Los que Acepten Los milagros Engañosos Son aquellos que Se complacieron En la injusticia Y por otro lado Daniel dice que Los que Los que amen La venida de Cristo Los hijos De Dios sincero Van a tener Esta otra característica Muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Y escuchen lo que dice ahora Y los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que guiaron A muchos A la justicia Como las estrellas A perpetua Eternidad Que interesante Que va a pasar Con el pueblo de Dios En los últimos días Dice que van a resplandecer Quienes son los que Van a resplandecer Los que enseñaron La justicia Hay otros que Se gozaron En la injusticia Y van a aceptar Los engaños De Satanás Por medio de milagros Pero va a estar El pueblo de Dios Que son los que Enseñaron la justicia Los que enseñaron La verdad Así que hermanos Aquí tenemos Un pantallazo Pienso yo Una capa necesaria En las profecías Que tenemos que comprender Y que tenemos que estudiar Un poco más Tenemos Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Y Daniel 11 Que nos agrega Más información Para que no seamos Engañados En este tiempo final Y otra cosa hermanos Que quiero destacar Es Démosle la oportunidad A Dios De que nos sorprenda Cada día con su palabra Estudiemos las escrituras Con oración Algo que mencionaba Marco Que quiero decirlo Que a mí también Me sucede No es algo Que le pasa a Marco Nada más Que a veces No tenemos Un mensaje Para compartir Y decimos Señor dame Dame de tu palabra Y el Señor Nos da A veces enfrentamos Situaciones O tenemos que hablar A alguien Que está desconsolado Y decimos Yo no sé Qué decirle Señor dame Y el Señor Nos da A través de su palabra Démosle la oportunidad A Dios De despertarnos Él cada día De informarnos Él cada día De actualizarnos Él cada día De que esta sea Realmente nuestra comida Y nuestra bebida Porque hay mucha luz Que todavía nosotros No estamos comprendiendo Y si estamos dispuestos Raudales de luz Van a surgir En este tiempo final Para que podamos Resplandecer Enseñando la justicia A nuestros hermanos Que Dios les bendiga Que tengan feliz sábado Amén 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 Amén